Dicen, los socios de Sánchez empiezan a temer que sobre el gobierno se cierne la tormenta perfecta. Atención, que si cayera Sánchez por la corrupción que le rodea a él, a su familia, a su gabinete, a todo, todo lo que toca Sánchez está manchado de basura. Pero ojo, es que ¿dónde iría Yolanda Díaz? ¿Dónde iría Yone Belarra? ¿Dónde iría el Siete Mesino? ¿Dónde? ¿Siete Mesino? ¿Dónde trabajarías tú? A ver, con esa cara que tienes. Señor Jara, estamos hablando de que es que nunca en la historia de España un gobierno había tanta basura política metida adentro. Además, que se está demostrando una basura política no solo corrupta desde el punto de vista ideológico, sino corrupta desde el punto de vista económico y corruptos desde el punto de vista moral. O sea, nunca la democracia española ha estado tan en riesgo. Está en riesgo porque los cimientos de la convivencia, de los resortes, de los contrapoderes, están seriamente dañados merced a la corrupción moral y a la corrupción económica y, por supuesto, política, que lo ha invadido todo. Es decir, es un ejercicio realmente duro para el ánimo hacer una relación de las personas que están en puestos claves de la administración española en todos sus estamentos, empezando por el Tribunal Constitucional. La subgobernadora del Banco de España, que hace tres días que la han nombrado, es socia de Aldama, es socia de Aldama. Has salido hoy en los medios. Estaba en el Consejo de Administración del Banco de Madrid cuando el Banco de Madrid resulta que es la plataforma de la que los socios venezolanos de Aldama han operado millonariamente en nuestra economía, en nuestro suelo inmobiliario, comprando hasta 10, 12, 15 inmuebles en suelo de la capital del Reino de España. Es decir, por supuesto, Tezanos, por supuesto, el Instituto Nacional de Estadística, por supuesto, la Fiscalía General del Estado, por supuesto, el Tribunal de Cuentas, por supuesto. Entonces, realmente estamos absolutamente amenazados por una democracia que, gracias a gente heroica y muchas veces anónima, desde nuestras instancias, estamos intentando no ganar unas elecciones para que ganen los que nosotros consideramos que son mejores, no, sino para que la propia libertad, nuestra convivencia, la Constitución del 78 sobreviva a esta enorme tentación dictatorial, corrupta, que a base de dinero y droga y oro y mamandurrias nos puede llevar al abismo. Vamos a continuar, amigos, porque es que la situación de Sánchez es al límite. Lo dijimos ayer, ya hasta el propio padre de Sánchez le ha dicho que abandone esto, pero claro, ¿cómo va a abandonar esto? ¿Cómo va a abandonar el chiringuito? Si se abandona el chiringuito mañana mismo está con el traje de rayas, amigos. Es que mañana mismo estaría con el traje de rayas.